La Comisión Anticorrupción del PAN informó que Guillermo Padres Elías, ex gobernador de Sonora, ya no forma parte del partido, pues se encuentra preso y no refrendó su militancia a la institución. Por lo anterior, evitó ser expulsado del blanqueazul y simplemente dejó de formar parte de la institución. De acuerdo con distintos medios de comunicación, la resolución fue firmada el pasado 9 de agosto por el presidente de dicha comisión, Luis Felipe Bravo Mena, por lo que se dio como concluida la investigación que el partido hizo sobre los actos de corrupción de los que se le acusa a Guillermo Padres. Así mismo, se detalló que las investigaciones comenzaron el pasado 7 de septiembre de 2016, las cuales se iniciaron por oficio, ya que nadie presentó una denuncia formal. De igual forma, el expediente, de 115 páginas, afirmó que al ex gobernador de Sonora se le imputan los delitos de enriquecimiento ilícito, Peculado, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, falsedad de declaraciones, incumplimiento de deber legal, ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos y operación con recursos de procedencia ilícita. Comisión Anticorrupción de la Almohadilla Pan cierra caso contra Guillermo Padres. https 2.s.t.co.1ac32.tv.twitter.com.v4s.milenio.com.arroba milenio. August 17, 2018 El exgobernador fue encarcelado en 2016 Guillermo Padrés Elias ha estado preso en el reclusorio Oriente desde el pasado 10 de noviembre de 2016 por el delito de delincuencia organizada, único crimen que hasta el momento la Procuraduría General de la República, PGR, ha podido imputarle. Recientemente, Guillermo Padrés Elias buscó, por medio de una demanda de amparo, cancelar el proceso que le fue reiniciado en el Estado de México por lavado de dinero. Foto, Moisés Pablo Barra Cuartoscuro con información de proceso y excelsior anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios por Ewa y Facebook Comments.